En el Prato de la Iglesia, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bueno, bienvenidos a la TLP Es un placer para nosotros presentar Al que va a presentar La cuenta atrás, en el sentido de pantalla Antes que nada decirles que disfruten un montón ¿Vale? Quien tuviera vuestra edad para venir aquí cuando yo era muy pequeño Nada más que comprábamos las maquinitas en los hindúes Abajo en Maya, ¿sabes? Bueno, no les vamos a molestar más Que yo sé que lo que vinieron aquí es a viciarse, cabrones Entonces vamos a presentar a las autoridades Que van a dar inicio al encendido de pantalla Empezamos por el consejero del área de Tenerife 2030 Innovación, Educación, Cultura y Deportes del Cabildo de Tenerife El señor Antonio García Merichal Fuerte el aplauso para él Yo estoy bonito para recibir autoridad De corbata puesta Esto es innovación también También vamos a pedir la presencia de los representantes Del Ayuntamiento y del Cabildo de Tenerife Que pueden subir también, por favor, todos los representantes de la corporación Fuerte la pausa Fuerte el aplauso A todas Claro, a ver, el momento formal me da cosa Ponerme la camisa Fuerte el aplauso para los que tuvieron la idea Y le pusieron el trabajo Un aplauso para ellos O sea, tiene 100 Fuerte aplausos a ti A la gente que tuvo el valor de hacerlo al principio Y sobre todo Un aplauso para los 2000 locos Que le dieron F5 rápido Y que tienen la entrada Un aplauso para todos ustedes ¡Aplausos a ustedes! ¡Vamos a decir aplausos! Lo voy a hacer, lo voy a hacer ¡Te le espero! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Aú! 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 ¡Esta es el aplauso para ustedes en esta vez! Buenas noches a todos ¡Te le espera! No se oye mucho ¡Te le espera! ¡Sí! ¡Te le espero! ¡Qué! Se nota, se nota Buenas noches a todos Y enhorabuena a los que han tenido la oportunidad de participar en esta nueva edición de TN Yo voy a ser muy breve Simplemente quería empezar por agradecer a todos los patrocinadores Y colaboradores que hacen posible un año más Y ya van once O que un proyecto como este salga adelante Agradecer también al personal del recinto ferial La colaboración que presta cada año para desarrollar este proyecto Agradecer sobre todo, que es lo más importante A los voluntarios y a la gente de Innova 7 Que cada año saca este proyecto adelante Un aplauso para ellos Sin ustedes esto no sería posible Y como decía Disfruten durante estos cinco días De todas las actividades que tenemos preparadas para ustedes Lo que queremos es que disfruten Que aprendan Que se diviertan Que convivan Y que disfruten como digo De su tiempo de ocio aquí en esta TLP 2016 Un año más Tenemos 20 gigas Y nos convertimos otra vez en un referente a nivel nacional Gracias a todas las infraestructuras que el cabildo pone a disposición de ustedes 20 gigas para que ustedes se lo pasen bien Muchas gracias a todos Como digo Disfruten de todo esto De todo lo que hemos planteado para ustedes Y hasta la TLP 2017 Que tendremos otro el año que viene Gracias a todos ustedes Muchas gracias ¡Ponso, esto de puta! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.